¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Y hoy, como veis, tenemos algo completamente diferente a lo que se viene subiendo al canal Y es que me ha dado, me ha dado la venada, me ha dado por ahí y he dicho Tengo ganas de ganar pasta, tengo ganas de ganar dinero, de ser millonario, ¿no? Porque a quien le gusta ser millonario, ¿no? O que le toque algo de dinerito para poder invertir Porque claro, todas estas colecciones que veis aquí atrás de Funko Pop o de Cromos y de todo eso No se pagan solas, ¿eh? Hay que... es mucho, es mucho dinero invertido Son muchas horas de trabajo ganando un sueldo e invirtiendo el dinero Entonces, pues, a veces hay que tentar a la suerte, ¿no? Jugar a la guiniela, las apuestas también Yo a veces también, bueno, he apostado en, bueno, en estas plataformas que hay, ¿no? Bet365, B-Wing, las máquinas también estas de Lukia, de Kodere, de... A ver, siempre con responsabilidad, ¿no? Eso está claro, eso tienes que tener muy claro que eso hay que hacerlo con mucha cabeza, ¿no? No se puede coger una adicción a esto porque no puede ser una perdición completa, ¿no? Pero es... jugar de vez en cuando, o sea, bueno, pues mira, un euro, pues lo juego y tal A ver si toca, ¿no? Para eso está también, para eso está Y en este caso, pues, en mis aventuras Yendo al kiosco, ¿no? Habitual, donde compro mis cromos y todo eso Pues me encontré con estos rascas de la once, ¿no? Alguna vez, hace tiempo, tengo jugado alguno Y nada, lo típico, que te toca un euro, te tocan dos, te tocan tres y tal Y he visto que hay algunos premios que son muy... Muy, pero que muy jugosos, ¿no? Hasta 500.000 euros, ¿eh? Hay uno aquí, hay uno aquí que es una locura Fijaros 500.000 euros, medio millón de euros, madre mía Me da un sofoco suave de pensarlo Está claro que la posibilidad de que te toque algo de esto es muy improbable, ¿no? Es más, aquí, en las bases del Rasca, por ejemplo Solo existe un premio posible de 500.000 euros Y son 6 millones de boletos O sea, es una probabilidad entre 6 millones 6 millones Que existe, existe, pero es muy improbable Pero bueno, nosotros aquí vamos a centrar la suerte He comprado, como veis, unos cuantos rascas O rascas, perdón Y vamos a jugar, vamos a jugar a ver el que sale A ver si me dais suerte, papadriños y papadriñas A ver si... Bueno, pues mira, si saco, por lo menos, para no perder el dinero que he invertido aquí Pues, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido, bienvenido Perfecto, perfecto Así que vamos a empezar, vamos a empezar Lo dicho, vamos con estos rascas Vamos con el primero Así que, como veis aquí, tiene un precio de un eurito Y su premio es de 10.000 euros El máximo, el tope Se llama Pepitas de Oro y pone gana de 10.000 euros Rasca las 6 pepitas de oro Si bajo estas encuentras 3 cantidades iguales Ganas esa cantidad Miren, ese premio es de más de 20 euros Nada, pues hay que rascar las 6 Y si se repiten 3 Iguales Tenemos ese premio ¿Vale? Pues venga Vamos a ello, chavales Vamos a ello A ver Vamos a meterle zoom Al asunto Vamos a meterle zoom Y vamos a rascar con nuestro euro de la suerte Ahí está Venga, comenzamos Vamos a rascar aquí Y tenemos Un eurito Por aquí Siguiente Aquí tenemos 5 euritos A ver si se ve bien Y aquí tenemos 100 euros Bueno Bueno Está difícil Está difícil Aquí tenemos 10 Y tienen que salir estas dos iguales Para que nos pueda dar un premio Así que complicado Nada 40 euros En esta pepita Y en esta 100 Así que nada No hubo suerte En este primer Rasca de pepitas de oro Tenemos 2 Tienes iguales Pero Había que sacar 3 Así que nada Este No nos ha dado suerte El primero No nos ha dado suerte Bueno Vamos a continuar Seguimos Luego después tenemos aquí Este que es de 2 euros Que es el monopoli Es el monopoli Bueno, ya voy a dejar de zoom Así ya lo vais a cerca Ganas 60.000 euros Y vamos a ver Juego número 1 Rasca todo el área de juego En cada jugada Si encuentras 2 símbolos iguales Ganas el premio correspondiente Es decir Tenemos el juego 1 Que es este de aquí De la izquierda Y son 3 jugadas Jugada 1 Jugada 2 Jugada 3 Hay que rascar todo esto Y en cada jugada Si encuentras 2 símbolos iguales No Tiene que ser 2 símbolos iguales En este cuadrado O sea En este cuadrado O en este cuadrado No vale que juntar uno igual En el jugado O en el jugada 3 Eso no vale No vale Tiene que ser en la misma jugada Así que nada Venga Venga Que hago Que estoy nervioso Que no sé No sé Vamos allá Vamos a rascar Vamos a rascarla Un poquito Vamos allá Aquí tenemos Uy Uy Que tenemos Tenemos premio Tenemos premio Tenemos premio Nos han salido aquí Dos anillos Aquí pone En cada jugada Si encuentras 2 símbolos Igual les ganas el premio Correspondiente Bueno, bueno, bueno Tenemos 2 símbolos Que son 2 anillos Y hemos ganado 5 euros 5 eurazos Sí señor Hemos ganado 5 eurazos Pues sí señor Tenemos 2 anillitos Y significa que el premio Que nos llamamos Son 5 euros Pues nada Bien 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 Perfecto Ya nos sale Para invertir En otro rascamás Seguimos Seguimos con otra jugada Venga Vamos allá Vamos con la jugada 2 Por ahora Empezamos bien En este monopoli Aquí tenemos Nada De dal Y zapato 50 euros Nada de nada Y la jugada 3 Tenemos aquí Nada Bombilla Bombilla y perro Que son 10 euritos Así que nada El premio Lo tenemos aquí Que son como veis 2 anillitos Y son 5 euros Bueno Y ya no tenemos El juego número 2 Que está por aquí Juego 2 Si encuentras 3 cantidades iguales Ganas esa cantidad Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantidades Y tienen que salir 3 iguales Es una mecánica parecida Al de las pepitas de oro anterior Así que venga Vamos allá Vamos a ello Vamos a hacer esta columnita Ay madre mía 60.000 euros 60.000 euros 60.000 euros Ojo 60.000 euros Nos hace falta Otro 60.000 Otro 60.000 Vale 50 Bueno Nos quedan Estas 3 oportunidades Para sacar otros 60.000 Si sacamos otros 60.000 Madre mía 60.000 euros Madre mía Ojo 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 Venga Vamos allá Vamos 20 Vale 100 100 Última oportunidad Chicos Última oportunidad Ay dios Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Chicos Qué mala suerte 20 Y 20 100 50 Y 2 De 60.000 Me han dejado Me han troleado Me han troleado Aquí me han puesto Dos 60.000 Aquí al lado Juntitos Para meterme ahí El ansia Qué cabrón Qué cabrón Hijos Perdón Perdón Y nada Esto de aquí Que pone por aquí Bonus Es si encuentras Al señorito De Monopoly Pues Ganas el premio Que salga aquí Pero no nos ha salido Entonces nada Bueno Lo positivo Es que tenemos aquí 5 euros Así que este no lo podemos tirar Este nos lo guardamos Tenemos 5 euros Para invertir Bueno Continuamos Tenemos aquí El sueldo de tu vida Son 3 euros Como veis por aquí 50.000 euros Al instante Más 1500 euros Al mes Durante 15 años Uh Rasca todo el área de juego Si uno o más De tus números Coincide con alguno De los números ganadores Ganas el premio Correspondiente Si encuentras 3 símbolos Del euro Ganas 50.000 al instante Y 1500 al mes Durante 15 años Si encuentras 2 símbolos Del euro Ganas 20 euros Al instante Bueno Entonces Hay que rascar primero Los números ganadores Y luego después Ir rascando estos numeritos De aquí Para ver A ver cuál coincide ¿No? Cuál coincide con el resto Vamos a aportar esto de aquí Y venga Vamos a primero Rascar estos ganadores Que son Como veis aquí El 12 El 14 Y el 2 Esos son los números ganadores Son los que tenemos que buscar Así que venga Vamos allá Vamos allá Y aquí tenemos El 9 20 euros El 5 50 Nada Y aquí tenemos el 7 Son 5 euros El 3 El 3 Que son 3 euros Nada de nada De nada Un 14 Un 2 O un 12 Venga Vamos allá Uy el 13 Y el 13 Y el 13 mil euros Ay madre mía Casi me da algo El 6 100 euros Y por último Y el 4 Y el 4 4 10 mil Y el 11 Nos da 3 euros Así que nada Nada de nada Nada de nada Ningún número Nos ha tocado Con respeto Los números ganadores Así que Seguimos siendo Los pringadillos Continuamos Continuamos Este no nos ha servido De nada Y ahora vamos Al salseo máximo Tenemos aquí Este de Navidad millonaria Gana 250 mil euros 5 brazos El rasca Ahí En toda Rasca todo el área De juegos Si uno O más de tus números Coincide con Algunos de los números Ganadores Ganas el premio Correspondiente Si coincide con Un número bonus Ganas el doble Del premio Correspondiente La mecánica Es como el que Acabamos de hacer Ahora del sueldo De tu vida Así que Venga Al lío Vamos a los números Ganadores Venga Vamos a mirar A ver que números Ganadores Son Son El 10 El 9 El 17 El 6 Y el bonus Es el 18 Vale Vale Vamos por aquí Bueno Empezamos Vamos al lío Vamos a ir Vamos a ir Con los arbolitos Empezamos por aquí Tenemos un 20 Que no nos lleva nada Tenemos un 15 Que tampoco Tenemos un 14 Y el 14 Me tenía que haber salido Antes Coño Perdón Perdón El 8 Ya podría ser El 18 También El 8 Nada Tampoco Seguimos Tenemos aquí Un 7 Y tenemos Un 11 Madre mía Papadre Me estás negado Un 5 Un 13 Y los últimos Los últimos De los últimos Son Un 12 Y un 16 Porca miseria Bueno Es que estaba claro Yo no sé Para qué Yo no sé Para qué hago estos vídeos Porque ya sabéis Que mi mala suerte Es legendaria Hasta incluso Cuando saco Cuando intento buscar Balones de oro Adrenalin No me sale ni uno O sea Es que soy malísimo O sea Para eso Tengo más mala suerte Que Dios Nada Pues nada La divinidad millonaria Pues va a ser Una navidad de pobres Navidad de pobres Pasamos al último Chicos Ya estamos en el último Ya estamos en el último Este de El millonario Gana 500.000 euros Rasca todo El área de juegos Si alguno de tus números Coincide con Uno o más De los números ganadores Ganas el premio correspondiente Si encuentras el símbolo De los Dolarín 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 Ganas el doble del premio Que aparece debajo Lo mismo Vale La misma mecánica Así que vamos Primero Los ganadores Es nuestra última bala Chicos Última bala Tenemos un 6 Un 14 Un 5 Un 20 Y un 19 Vamos a ello Venga Vamos a ello Primeras estrellas 7 Mala Agua 13 Agua 2 Agua 9 Qué tristeza 4 Nada de nada 15 Es que es tan cerca Pero no Pero no Pero no 3 Nada 8 Nada Nos vamos a ir de vacío 17 Y por último Un 10 De ilusiones también se vive Chavales Yo pensaba que esto me iba a sacar de pobre Pero no Pero sigo siendo mismo Pringao de siempre Bueno chicos Pues nada He dejado de la mesa He hecho una mierda De tanto rascar No nos ha tocado absolutamente nada Excepto Este de Monopoly Que nos han tocado 5 euritos 5 euritos Que bueno Ni siquiera recuperamos lo que he gastado En estos rascas Pero bueno Por menos Mira 5 euritos Para tomar café Para lo que sea Nada Es así Es así el tema Hay que intentar la suerte Pero muchas veces ya sabéis que es muy difícil Si os ha gustado este vídeo Que bueno A mi me parece curioso Y diferente Vamos a hacer algo diferente Pues aquí está Intentar la suerte Y a ver si toca algo Si queréis que siga haciendo más vídeos de este estilo Así Con más rascas O lo que sea Pues Házmelo saber La mejor manera de hacérmelo saber Es con tu like O con tu comentario Y como siempre Pues suscribirse Para seguir creciendo Que estamos a puntito De llegar a los 7000 suscriptores Para hacer ese súper sorteo Que tenemos ahí pendiente De sortear más camisetas futboleras Así que nada Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego